Esto es un poco de todo. Este es un timelapse de una semilla creciendo a una calabaza de 600 kilos. Por cierto, si quieres ver más videos de calabazas gigantes, puedes visitar este canal con el enlace en la descripción. Primero pensé que estaban jugando y luego me di cuenta que el chango está intentando salvarse la vida. Este es un procedimiento para quitar avarices. Esto es ansiedad pura. Este video fue grabado a las 6 de la mañana en un restaurante de ramen de desayuno en Japón ridículamente ocupado. Así se ve muy de cerca y en cámara lenta cuando golpeas un pedernal. Ella es Jennifer Brown y para probarle a su esposo que su gato no la deja dormir decidió grabarse durmiendo toda una semana y esto es lo que pasó. Este es un extraño tipo de realidad aumentada. Él es Naoki Saito, un ilustrador japonés y en este video está dibujando personajes que jamás ha visto antes basándose únicamente en sus descripciones. Raiden shogun, teいうことなんですが, Kaminariyo ayaturu, cool na charakter, naginata o tsukau buchin, Murasaki kakatta, chauhatsu no mitsuami, Oppai kara niponto, Cotaeawase shite mi ma shou. Oh, 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 oh. Ya,なんか ne, daichi shou chikai kananakai, Hai, goro. Dese, kemomi de mohemofu no sippo. Iwagenzu no yumi zukai. Aoi me, chapatsu. Seikai no goro kun no dezaim va kochida desu. Goton. Uwaa goro, goro, omae, kawaii naai. Oh, 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 oh. Este es el pequeño Citroënami, un coche eléctrico bastante básico pero interesante que cuesta alrededor de 7000 euros. ¡Suscríbete! Así pinta la artista japonesa Madoka Kinoshita. ¡Suscríbete! Así se vería el cielo si cambiáramos el sol por diferentes estrellas. ¡Suscríbete! Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario, así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.